¡Buenas, buenas! Desde Anfield quiero contarles algo que ustedes ya están viendo en sus pantallas. Está lloviendo y bastante. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas. Luego en los comentarios le corresponden a Mario Kempis. Es el Liverpool contra el temible Monterrey. Sí, la verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Con tantos, saquen ustedes la cuenta, dólares, pesos, euros, colones, patacones, lo que quieran, de aquí para allá, dan vuelta en el mercado de transferencia. Me parece que se pierde un poco el verdadero sentido de este juego. Y la verdad que el amor verdadero es cuando sos amateur, cuando jugás, ganar, solo por los colores. Muchos soñamos con esas cosas. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo. Una de las características del fútbol moderno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido. Pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. Esta es la alineación titular de Monterrey. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Nos embarcamos ya en esta enorme aventura. Nos ponemos las pilas. Liverpool la mueve. Lovren. Henderson. Alex Oxley-Chamberlain. Jordan Henderson. Wijnaldum. Ahí llega la ayuda. Oshley-Chamberlain. Se saca la pelota de encima. Robertson. Alex Oxley-Chamberlain. Sigue ganando terreno con la pelota. La pelota. Perdió el balón a Liverpool. Gallardo. Big Naldun. Manny. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. ¿Será que se viene el gol ahora? Oshley-Chamberlain. Gol. Laza de Liverpool. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. El partido de Liverpool. Número 15. Alex Oxley-Chamberlain. Alex Oxley-Chamberlain. Oxley-Chamberlain. Cuidado con él, que puede ser. Liverpool regala la pelota. Rodolfo Pizarro. Mete bien la pierna. Vignaldun. Esa pelota es buena. Cuidado. Pase la recuperación del balón. Ella está aguantando el balón. Silcio Ortiz. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. ¡Viva! Va a reponer la pelota desde el costado. Mario, ¿me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor? Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. Robertson. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Vignaldun. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero, ¿y si marcamos gol? Por ahí está buscando un hueco. Y con elegancia revienta la pelota. Jordan Henderson. Jorginho Vignaldun. Oxley-Cimberlain. ¡Firmina! ¡Gol! ¡Gol! Al Liverpool, que ya lo gana por dos. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Gol por Liverpool. Número 9, Roberto Firmino. Rodolfo Pizarro. Valor interceptado en el completado de la jugada. Señores, ¿quién le quita la pelota al Liverpool? Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular. Llevan la delantera, van arriba del marcador. ¿Qué más se puede ver? Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Ahí está la bandera levantada, Mario. ¡Fuera de juego! Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Salah. Oportunidad para centrar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vignaldun. Manny. Pumby Firmino. Giorgino Vignaldun. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego! Henderson. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Alex Oxley-Chamberlain. ¡Cuidado con esto y puede ser! Eso ya. Rodolfo Pizarro. Jesús Gallardo. Y sigue con su magia tocando el balón. Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Rodolfo Pizarro. Rodríguez. Esa pelota que va por la banda. Ahí va la pelota en el área. Tienen la mocha y se van volando. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Oxley-Chamberlain. Lobren. Trent Alexander-Arnold. Salah. Se abre camino sin problemas. El cuarto oficial ha indicado que hubiera un mínimo de dos minutos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Acá puede ser. Sanz se acabó el peligro. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Decepcionante. ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? ¿Me contás, por favor? La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado. Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. Es impresionante lo que está lloviendo. Cuando ya ni nos preocupamos, nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego no sé si logra aguantar. Semejante a Guasero. Me parece que antes que un partido de fútbol, este va a ser water polo. La lana. Henderson. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Todavía tiene la oportunidad para cruzarla. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. Mostró el simple y buen. ¡Ya estábamos para Gritaro! ¡No! 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 Tsunami de oportunidades en el área. Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! ¡No! 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 Regalado el balón. Henderson. Está bien parado para un centro al área. Ojo con este pase y ahora... Buen centro. ¡No! Liverpool regala la pelota Giorgino Vignaldi Ahí está el disparo Perdieron la pelota Grompossi puede ser Mani Jordan Henderson Esa pelota es buena, cuidado Le queda todavía media hora el compromiso Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Ahí va, ahí buscamos ver la pelota Pase bastante peligroso Ojo que no pasada Nadie logra llegar a esa pelota Esto puede terminar en gol Perdió el balón a Liverpool ¿Será que se viene el gol ahora? Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado Es buena la pelota atrás Se convirtió en un muro el muchacho Están siendo muy superiores Por mucho que esta no haya querido entrar La verdad que lo tienen todo en este partido Van ganando Los números son espectaculares Me parece que si la defensa contraria no espabila Esto termina en goleada Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Sigue ganando terreno con la pelota Ahí va la pelota y pinta bien Era bueno el centro Pero no lo aprovecharon Solo 20 minutos le están quedando a este partido Sala Firmino Buena intercepción Ojo con este pase Y ahora Henderson Firmino Ahí tiene la pelota nuevamente Y es que me parece que la pelota lo reclama Es normal Es el único que está jugando bien en este partido La lana Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Atentos que busque el área Ahí va buscando el costado Sala buscando el área Ya estábamos para gritar el gol Y lo atrapado Barumiro Número 13 Jürgen Henderson Coming onto the pitch Número 7 James Millman El córner que llega al área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente La lana Sala De que puede mandar el centro Puede pero Muy buena la entrada Y la pelota es suya Llega cortando bien Y recupera No consigue robar el balón Y será lateral Lobren James Millner Bubi Firmino Adam la lana Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Rodolfo Pizarro Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Nicolás Sánchez Cuidado que pueden terminar en gol Milner Ahí va habilitado para definir Parecía ir adentro Pero estaba Barumiro ¡Gol! 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 Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Ha recuperado ya La pelota para su equipo Esto puede terminar en gol Ahí fuera de juego Dice el árbitro Yo no sé si daba para tanto Miralo el asistente Levanta la bandera Fuera de juego La mano la tenía delante del contrario Regalado el balón Unfield Please give a round of applause James Milner La lana Número 15 Alex Oxlade Chamberlain Interceptando el pase Y facilidad ¡Muy Firmino! Firmino que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale No vale Offside Hay bandera levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que hacer como el basque Hay que ver la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Rogelio Fremori Ahí se le fue la bocha Trent Alexander-Arnold Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Levantan la bandera Mario Orsay No se puede discutir Bien estaba adelantado Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Por ser amistoso Mario El resultado poco importa Pero es el trámite El que los dejará con poca confianza Sí, el resultado hay que olvidarlo No era nada por los puntos Sería interesante ver como los medios Lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo Nos embarcamos Ya en esta enorme aventura Nos ponemos las pilas Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Oxley-Cimberlín! ¡Golassa de Liverpool! ¡Giorgino Vignaldun! ¡Oxley-Cimberlín! ¡Firmino! ¡Golassa de Liverpool! ¡Que ya lo gana por dos! ¡Que ya estábamos para gritar el gol! ¡Y lo ha tapado Baruvero! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! Están siendo muy superiores Por mucho que esta no haya querido entrar Ahí van buscando el costado ¡Ya estábamos para gritar el gol! ¡Y lo ha tapado Baruvero! ¡Milder! ¡Parecía ir adentro! ¡Pero estaba Baruvero! ¡Milder! 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 ¡Parecía barujo! ¿Están muy fuentes? Gracias.